A ti papá, a ti papá, que eres la persona más maravillosa de la tierra, a ti que junto a mamá supiste estar siempre a nuestro lado, al lado de tus hijos y también de tus nietos, que te quieren y queremos con tanto amor y tanta dulzura, aunque muchas veces no supimos entenderte y nos enfadábamos contigo, pero tú siempre estabas y estás ahí, a nuestro lado, en lo bueno y en lo malo, en nuestras alegrías y tristezas, en los problemas y nuestras dichas, por eso a ti papá, en esta fecha especial quiero enviarte un fuerte abrazo y decirte que eres el mejor padre del mundo, feliz día papá. Están quedando muy lejos, ya no me quedan mis padres a mano, solamente sus consejos. Y ven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, un buen recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, pero ¿por qué en mi boca avanzan? Como querías ser grande, recuerdos, para no quedarme chata, y acompañar a mi padre y a mi padre, porque mi padre me pareció. Y me quedo muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, y me quedo muy inteligente, hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Que le han cubierto de azúcar en sus manos, y de nieve en sus cabellos. Oh señor de tal el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad lo entiendo, Dios mío, por si ese lo pago muerto. Cuando se cansen un día sus pasos Yo quiero que él nos cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver que vas a decirle Gracias por ver el video